vaya chicos ahora sí nos vamos preparando porque esto tiene muchos premios mira que como viene apenas vaya yo creo que les voy a explicar cómo va a estar la cosa vaya miren ahí está la cuadrimoto verdad esa va a ser prácticamente la cámara movible o sea que la pareja que vaya a competir va a empezar para agarrar impulso de esta bajadita y de que remolinos que se hizo ya va a empezar desde esta bajadita va a ir adelante de ellos exactamente eso mero eso mero nos va a ir dejando yo digo que el que trajo trajo y el que no trajo la regó vaya porque sabían a lo que venía otra cosa es que no trajo el sombrero o gorra igual la regaron porque allá donde está pelón pelón igual que mi cabeza allá vamos a tener que estar todos porque allá va a ser el punto de llegada prácticamente entonces tenemos que estar animando y bien y ver quién llega a quien no llega apoyo cabal entonces yo creo que nos vamos a ir preparando vámonos para ya todos vamos preparando nos ahora no porque aquí vamos a partir el 21 para los chorros y el 22 pero yo todavía no aquí siento que no se va a sentir nombre aquí van a agarrar impulso el problema va a ser llegando acá sí así dicen pero ni modo tienen que saber por dónde pasar en un momento determinado porque no se va a agarrar si obstáculos aquí empieza lo bueno ya aquí mira cómo se hunde una más que está caliente esto y si está caliente esto va a ser una chulada se ahorita en verano bueno si no lo tapamos mire como viene aquello por el que tiene que ser de que daría para acá vacía no pero el que la abartada el que venga en segundo lugar el primero no tanto pero el segundo que venga atrás es decir la va a regarme estuviéramos el problema es que ahorita así pueden estar sólo así cubriendo en el palo lo que pueda porque cierto es cierto chugar es que si está jodido para tu panza si está jodido este vuelo tal vez no le vamos a ver a su herida así como está chugar de gordito lo podemos ocupar a él de sombra armando que el día que él iba a ver con él con el carro y estaba grabando la entonces vamos a empezar de una vez porque este calor está perro así que vamos a comenzar con las hombres ok vamos a hacer las primeras parejas quieren cari corona o quieren que las elija yo vaya entonces definitivamente la primera pareja va a ser julio y papi chuga pasen ahí julio y papi chuga siguiente pareja la pareja ahorita sólo fórmela siguiente pareja vamos a poner por el físico vamos a poner a el diablo y baldo pase por favor y quítate hilo porque todavía no estamos mencionados siguiente pareja chistín con hilo y si nos vamos a las preferencias sexuales la marlon con armando la otra pareja va a ser choco con su pareja el tico y la siguiente pareja usted no va a competir o le va a tratar ni si queda eliminado porque el tomo nos falta pareja para chepe para entonces no los pasos vaya chepe y que falta de hombre nadie hambre para alguien que no haya estado aquí ahorita nadie vaya ahora vamos con las parejas de hombres de mujeres pues pero que ya no se entienda con la llevando a la norma la alejandra ya no entiende quién es quién vaya vamos a ver primero vamos con iguales condiciones de físico la alejandra con la joana los dos machos para la norma falta un macho y que la vamos a poner a la vez y por enana a la 2 vaya luego vamos a poner por inutilidad porque no está ni siquiera la de la nayeli ni la ni la ni la y la jocelyn por inutilidad la vi con la odalis y nos queda la chiclín libro ahorita como usted no no porque si uno de ustedes dos pasos ustedes pasan de hombres y no pero chepe le chepe con la chiclín va entonces por ahorita automáticamente pasa la chiclín a la siguiente rosa ahora ahorita por ahorita por ahorita pero si bien de la mexicana viene la parte igual que la vamos a clavar aquí que se convirtan con ella vaya entonces tenemos una dos tres parejas pero bajaba a faltar la cuarta quería esta pero si la chiclín pasa entonces vamos a estar pareja a acabar por lo que vaya entonces ok vamos a comenzar de esa manera después vamos a la carretilla vamos a ver cómo armamos también las parejas así también le puede darle ponemos un límite de tiempo si llega a pasar si no no pasas si para que no estén quejando cabal cabal porque la chiclín le importa lo que digan los demás voy a entonces entonces chicos la idea es vamos a partir del puente y no habrá una cintita o algo que poner porque la esta se iba a hacer la línea no se puede porque tiene que algo que se quiebre la se iba al palo una raya va a tocar una raya esto no la raya correcta cita la raya mejor coloque algo y el primero que llegue y lo agarre para que no hay donde colgar la silla y esta vez necesita una ramita para colocar algo un vasito una pinta y se puede seguir la pinta que se puede colgar algo el que le toque primero hombre se puede bajar en el lomo me la voy a echar la bicicleta y no tengo pulso para pegarle por la galleta y que no le va a pegar lo vas a agarrar no lo agarra el otro no si es que si es algo que va a estar ahí solo tocando no más hay jugar y si le meten una piedra la tunca vieja échale tierra échale tierra juraste chuga no seas tan chistosito es que la otra ramota de la guaruta es que la otra ramota de la guaruta hay que bruto de un bruto al otro bruto hay dios mío las chicas le vamos a poner para que le enseñe cómo hacerlo y ahora cómo la va a amarrar es que es lo que estoy diciendo yo cómo la va a amarrar ay dios mío yo lo hago déjeme don pay usted siempre metiéndose es el calor que nos desoriente ay dios mío si no la he hecho me pego una camorra así es la camorra mire que coste es que el instante va a tomar quien lo quiera es que ya dijiste es que ya lo volviste a la vid no lo metes todavía falta todavía falta si se sale camorra esperate chuga no es una bola que te va a pegar la camorra juraste pues para ahora déjame decirte que la regaste ya chuga juraste porque no tenemos estos tiempos ay dios mío ay dios mío amuraste diablo pd allez yo no puedo ver para arriba y y al ala con fuerza no no y para esto camorra camorra ay 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 pero por ronda ayer no le dieron camorra hasta con la mano con la mano cuica mira Sugar ay contento porque no se suena el palo tanto para eso vayame vayame haga el buen nudo la mano va a quedar pero ahí se le va a correr ese nudo no importa si con solo el gratos que hijo debería de tener un sonidito fíjese como unas piedritas una campanita ding dong ding dong ding dong bájete estamos listos ok démosle pues